Mi mami todos los días ¿Mami? ¿Qué querés? ¿Me puedes dar 500 pesos? No, ahora no me jodas con tema de plata No tengo plata y no te voy a dar plata Te pago en la escuela, te compro tu ropa, te doy de comer ¿Y me estás pidiendo plata? Es que quiero plata para salir hoy a la noche ¿Y quién te dio permiso para que salgas? Ah, pero cuando le llega visita Hola Hola, ¿cómo estás? Pasa, pasa que estás en tu casa Mira a quién le llegó visita Cuando llega visita se transforma Hay que ver cómo me va ahora ¿Mami? ¿Voy a salir? Anda mi amor, anda, sí obvio Sí, mira que hasta mañana, en la mañanita no vuelvo No te preocupes, no te preocupes, llega cuando quieras Es más, mira, te voy a dar plata para que tengas para el taxi Y cualquier cosa que quieras gastar Señora, por favor, venga todos los días En Minecraft Java se puede implantar cualquier tipo de abetos Pero venga, se me van a quince de plantables ¡Suscríbete! 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 ¡Má! ¡Qué pasó!